Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen en mención ya lo tiene la mesa directiva. Son 187 propuestas de ascensos grados de tenientes coroneles y generales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo hace llegar la Secretaría de Gobernación. De esas 187 propuestas de ascensos, nosotros, la Comisión de Defensa Nacional, aprobamos 186, dejando una propuesta pendiente, es decir, que se pospone el nombramiento del ciudadano general José Luis Sánchez León. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación nos hicieran llegar los elementos suficientes que hacían falta a su carta de servicio. Y una vez que ya nos han hecho llegar toda la información en cuanto al ciudadano general, nosotros ponemos a su consideración de la plenaria para efecto de que se pueda someter a votación el reconocimiento de ascenso del general brigadier a general de división José Luis Sánchez León. Entonces, sería conveniente, compañeras y compañeros, que este asunto aquí se pudiera analizar. Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, todos por unanimidad, acordamos esto. Quiero precisar que seguramente, como nunca antes, ahora esta comisión se puso a trabajar para revisar los perfiles y los antecedentes de cada uno de las propuestas de ascensos y lo hicimos de manera responsable. Pero también decirles a los de la Defensa Nacional y de Gobernación, hacerles una observación. El documento que envían de la Sedena a la Secretaría de Gobernación, vean ustedes la fecha que tiene. El martes apenas nos llega a nosotros, pero ellos ya tenían tiempo que lo habían enviado. Entonces, es necesario que de ahora en adelante, este es un acuerdo de la comisión, que se nos entreguen los expedientes de las propuestas para ascensos, pues cuando menos con 30 días antes, para que todos podamos conocer de la conducta, de la trayectoria de cada uno de los propuestos, que no tengan señalamientos ni en ninguna comisión defensora de los derechos humanos, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Así pues que yo dejo aquí la propuesta. Aquí está el dictamen de la aprobación de 156 ascensos. Repito, uno quedó en espera, 186 que aprobamos y uno quedó en, se puede decir, separado. En tanto tuviéramos la información correspondiente, ya la tenemos. Es un general de mucha antigüedad, de servicio a las Fuerzas Armadas, a la patria. Sin embargo, ahora tendremos que aquí someter a la consideración del pleno a efecto de lo que ustedes determinen. Nosotros la comisión ya presentamos el dictamen y ahora es una decisión de la plenaria. Muchísimas gracias por su atención.